Las horas son decisivas. De aquí a la noche sabremos si Cecilia se salva o no. Licenciado Velarde, ya usted no puede más. Si no trata de descansar un poco, la fatiga lo va a vencer. Vaya a su casa, recuéstese un rato, una hora aunque sea. No, no quiero separarme de Cecilia. Es que va a llegar el momento en que ella de verdad lo necesite. Y usted no va a poder estar a su lado. Váyase, yo me quedaré aquí. Le prometo que si su esposa se despierta le aviso de inmediato para que venga. Me lo promete, padre. Se lo prometo. Está bien. Me lo promete. Patricio. Se fue un momento a descansar. Voy a avisarle que ya volvió usted en sí. No, 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 padre, no. No. Déjelo. No se ha separado de usted. Ni un solo momento estaba agotado. Sí. Por eso déjelo que descanse, padre. Hoy. Hoy es la noche. ¿La noche? Del debut. De Marichuy en el teatro. Es cierto. Pero sí. Necesito en este momento de usted. ¿Quiere hacerme un favor muy grande? Por favor. Se lo suplico, padre. ¿Cómo la encuentra, doctor Rosas? ¿Qué le puedo decir, señor Velarde? Haga algo por lo que más quiera. Sálve a mi esposa, por favor. Sálvela. ¿Crees que no lo estoy intentando? Es que no la puede dejar morir así. Tiene que hacer algo. Lo que sea. Ya hemos agotado todas las posibilidades, señor Velarde. La ciencia también tiene sus límites. Cecilia. Cecilia, mi amor. Patricio. Padre Anselmo. Él se fue hace rato. Me llamó y cuando regresé ya no estaba aquí. Lo vi irse, pero yo pensé que ya había regresado. Aquí está ya el padre Anselmo, Cecilia. Haga algo usted por Cecilia, padre. Bueno, ¿y los médicos que la atienden? Que ella no lo ve llorando, por favor. El doctor me dijo que ya ni a la ciencia no puede hacer más por ella. Cecilia está en manos de Dios. Si usted pudiera hacer algo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, padre? Cumplí con su deseo, doña Cecilia. Se lo cumplí. Gracias, padre Anselmo, gracias. Cecilia. Una vez, ante la muerte, usted tuvo miedo y me entregó a su hija. Y después me arrepentí. Quiero contarle algo. María de Jesús, al dar a luz, también estuvo muy grave. ¿Sabes lo que me dijo? Que ella se había prohibido morir. Para no dejar solo en el mundo a su hijito. Hágase usted el mismo propósito. No deje sola en el mundo a su hija otra vez. No me quiere. La querrá algún día. Padre Anselmo. Aferrese a la vida por María de Jesús. Porque usted es su madre. Y no la puede abandonar por segunda vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!